Y yo llegué a tu casa temblando de miedo y te pedí el perdón que yo nunca concedo Te confesé que no conseguí reemplazarte y te dejé en tu alcoba después de besarte Tus besos eran soles, mis manos puñales, tu sonrisa y la mía se dijeron que quiero Y brotaron las frases poco tradicionales en una mujer libre y un hombre soltero Y esa fue la noche más linda del mundo, aunque nos durara tan solo un segundo Más no me arrepiento porque aquel momento lo llevo grabado en mi pensamiento Y esa fue la noche más linda del mundo, aunque nos durara tan solo un segundo Que no me arrepiento porque aquel momento lo llevo grabado en mi pensamiento Tu leche en mi memoria a amigos ya viejos, el reloj de pared y la puerta de espejos Nos vieron otra vez a los dos reflejados cometiendo uno a uno nuestros siete pecados Me debilé tu cuerpo la pálida sabia, con una mente extraña de amor y de rabia Primero nos amamos y luego lloramos y al final por exceso de amor nos separamos Y esa fue la noche más linda del mundo, aunque nos durara tan solo un segundo Más no me arrepiento porque aquel momento lo llevo grabado en mi pensamiento